Galaxia Enterprise presenta The Black Power Urbans 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 Fin de semana inició el perreo Mándame una foto mami yo te veo Así como te ves mami no te creo Después en persona pareces hondeo Venga y deje que papi la poma Yo no quiero amores, cambiarme a tu idioma Hade moja Hade moja Hade moja No he reído ni el espacio de te Ahí te viniste Te hice venir sabroso Sabroso, siempre sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, 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 sabroso Sabroso, 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 sabroso The Black Power Urbans Sabroso, 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 sabroso Gracias por ver el video.